Mucha atención, tenemos más noticias de último minuto sobre Venezuela. Venezuela está sin control. La FAES no obedece ya a Nicolás Maduro. El peligro de un conflicto civil en Venezuela toma cada vez más fuerza. El FAES era el único cuerpo leal que le quedaba a Nicolás Maduro. La dictadura se desmembra en cámara lenta. Se quedan solos mientras Juan Guaidó unifica a todo el país. La FAES tiene medios para trabajar de forma independiente, al ser el cuerpo policial más favorecido por el régimen, que lo han dotado desde armamento de última generación hasta helicópteros y otras naves militares. Pero cuando el régimen está perdiendo el poder, cada vez se independizan más las fuerzas que pertenecían antes a Maduro. La FAES ya está realizando una operación de independencia y tiene en su propia agenda. Defienden a la gente de tráfico, algunos todavía amigos de Maduro, pero ya no reciben órdenes de este. Son casi un ente paramilitar sin fiscalización y sin tener que dar explicaciones. Esto preocupa mucho a Estados Unidos, porque de darse una transición se contaría con la FAM, pero todavía no con estos grupos. El FAES hace tiempo dejó de apoyarse en la FAM y también dejó de apoyarse del CICPC. Para evitar fuga de información, preocupa el nivel de acción de las FAES. La semana pasada hubo un enfrentamiento en la autopista del Este contra funcionarios del CICPC. Ahora, contra presuntos antisociales en la autopista Francisco Fajardo, bajo presencia de cientos de civiles inocentes. Estos no miden daños, solo buscan ejecutar. Es una anarquía lo que se está formando desde hace mucho tiempo en Venezuela y Nicolás Maduro está perdiendo ya el control de todos estos grupos. Lo que hay que hacer es pedir la ayuda militar internacional y explicarle al mundo públicamente y en forma clara y explícita que se necesita una intervención militar para sacar a esta dictadura y eso es lo que disponen a hacer en la próxima reunión del TIAR con los países de la OEA, quienes todos ahora han decidido que quizás la única forma para salir de Nicolás Maduro debe ser a través de acciones militares, porque no es posible salir de esa narcotinaria de otra manera. Es por eso que ahora Nicolás Maduro se habla de que está quizás negociando o ganando tiempo con algunos lacayos de Estados Unidos para poder decir que va a salir y permitir una transición y elecciones libres. De lo contrario, Estados Unidos junto a la región van a dar una acción militar. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.